Desde que murió la paz, no tengo placer ni calma, solo un dolor en el alma que me da de sin piedad. También tengo a mi papá bajo la tumba sombría, haciéndole compañía a la que a mí me dio a ser que mientras se vivió con él no me ponía la tría. Mi papá la quiso tanto que fue más que la quería para hacerle compañía también se fue al campo santo, hoy la virgen con su manto lo sube en el paraíso porque ella la parca quiso. Y a nuestros broquetores a volver nuestros amores se fueran porque precisan. Este recuerdo sagrado no saldrá de mi memoria cuando enlaza la mortoria a mis rostros mortajados mi corazón traspasado por la espada del dolor viviendo que alrededor la gente se aglomeraba y amargamente lloraba como agrande de mi amor. En una revelación Te acercaste a mi lección Bajo aquel sombrío techo que ayer fue tu habitación tirándole su facción y echándole una mirada Me encargo a sus inocentes sentílo, besó mi frente de pereterio no vi nada En una revelación En una revelación Te acercaste a mi lección Bajo aquel sombrío techo que ayer fue tu habitación Mirándole su facción Reconocía a mi adorada y echándole una mirada Me encargo a sus inocentes sentílo, besó mi frente de pereterio no vi nada No, 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 no Gracias.